Ahí estamos, estamos con el doctor Edgardo Bataglia. Un montón de gente feliz, que se ha ido feliz, porque va a tener la posibilidad de la construcción de su propia casa en un terreno 100% propio, que ustedes han trabajado en la regularización, que ustedes intentaron inclusive que todas las conexiones de los servicios sean una realidad, para que no vayan y digan pero no podemos poner gas, pero no podemos poner agua, o sea, no solo el terreno, sino todo lo que circunscribe la posibilidad de la creación de una casa arriba de ese terreno. Y para vos debe ser una alegría bastante grande. Hola Marina, buenos días, ¿cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, una alegría inmensa, ya lo habíamos charlado cuando estuvimos en Ferré. Realmente es muy reconfortante ver lo que sucede en este tipo de actos. Y sí, como bien vos decías, acabamos ya de culminar el sorteo, ahora estamos haciendo toda la parte de procedimientos con los que felizmente resultaron adjudicatarios y, como les decía hace un ratito, a los que no resultaron adjudicatarios, que tengan plena confianza en nuestro plan municipal de tierra, porque lo más pronto posible nos vamos a volver a ver en un acto de estas características. Así que nosotros, acá entregando 16 terrenos, adjudicando 16 terrenos en la localidad de Breveños y haciendo nuevamente, o yendo nuevamente con una fuerte y efectiva apuesta en inversión social. Bueno, siempre cuando hablamos acerca de los logros políticos, también a nivel personal, más allá de que seas el intendente, te debe generar, no sé qué te debe generar, la pregunta es, ¿qué te genera? Porque como persona, entregarle un espacio físico a una familia para construir su casa, ¿qué te genera vos en lo personal? Bueno, Marina, realmente, diste la tecla, es muy difícil describir. Jamás me imaginé que iba a estar en esta posición, en este lugar, en donde yo pueda contribuir a entregarle un lote de terreno a una familia, a un matrimonio con hijos, a un matrimonio sin hijos, o a una persona sola, como tenemos establecida la candidatura. La verdad que es bastante indescriptible. Hace un ratito le decía a una de las personas solas que había resultado adjudicatarios, que estaba allí en primera fila, pará porque me va a hacer llorar a mí también. Así que realmente es francamente emocionante, por supuesto. Esto no es un logro mío, esto no es un mérito mío, esto es un mérito de todo un equipo, y esto es un mérito de la gestión municipal, y es un mérito del distrito, porque los recursos que se están invirtiendo en este tipo de planes son recursos del distrito, no son recursos del intendente municipal ni de su gabinete. Simplemente nos limitamos a administrar eficientemente los recursos, y eso es lo que nos provoca la satisfacción plena. Bueno, lo terminabas diciendo vos en la publicación ayer, acerca de dignificar a la persona, de acompañarle a la dignificación en cada paso de su vida, dándoles la seguridad de que sus impuestos vuelven en obras para todos. Y esto viene a concomitancia de lo que hiciste ayer, que te encontraste a nivel provincial, con dos referentes muy importantes que te permitieron la concreción de estos dos proyectos. Uno, en realidad, es el Centro para la Tercera Edad de General Arenales, otro es la creación de un servicio de CAPS en la ascensión, y también 5.000 metros más de, recordadme, cordón puneta y consolidado para ascensión. Estamos hablando de, hace un tiempo atrás, decían cuándo empieza la gestión, cuándo empieza la gestión, y bueno, da la sensación como que le has dado un golpe al carro. Bueno, es lo que corresponde, de todos modos, a quien advertía cuando empieza la gestión, le quiero advertir que mi gestión empezó el día de diciembre del año pasado. Lo que ocurre es que a veces se pueden mostrar los resultados rápidamente, y a veces eso lleva un tiempo, pero vamos bien, vamos por buen camino, estoy muy contento, tengo un gran equipo, y allí vamos. Bien, estás haciendo cambios importantes, el hecho de que hayas puesto en vialidad a Javier Capaldi, quien tiene un, digamos, una cintura bastante importante a la hora de la resolución de ciertos conflictos, no por poco ha estado tantos años a cargo de la delegación de Ferrer, yéndose, y que todas las personas que lo circunscriben, lo aplaudan como un buen objeto, o sea, eso es en gran parte lo que le hace falta en vialidad, no únicamente una persona que ordene, sino una persona que sea respetada, para que se pueda llevar al máximo la gestión de los caminos rurales, que son tantos. Sí, sí, por supuesto, tenemos más de 1.200 kilómetros de caminos rurales que hay que atender, quiero destacar que la gestión de Sergio Cano en el área ha sido muy buena, Sergio Cano se desempeñó durante muchísimo tiempo en esta área, lo que pasa que también estaba abocado a la delegación local de Arenales, y yo entendí que era el momento, porque el hecho que se desempeñara en las dos áreas, ya había sido pactado con él, que iba a ser temporario, por lo tanto ahora lo que pretendo es que Sergio Cano se aboque exclusivamente a la gestión urbana en la localidad de Arenales, y ahora sí llegó el momento de poder decirle a Javier Capaldi, te necesito en vialidad, yo sé que siempre cuento con el apoyo incondicional de Javier, y bueno, asume otra obligación, no digo que sea más importante, porque creo que para una persona, para un funcionario público, no debe haber algo más importante que atender la gestión urbana en su propio pueblo, no digo que sea más importante, digo que es distinto, yo lo necesito en Red Vial, él me prestó conformidad para eso, así que ya de hecho está a cargo de la Red Vial, le deseo la mayor de los éxitos, descuento los éxitos, y adhiero a lo que vos decís de su persona, porque lo conozco, pero muy particularmente. Todavía para criticar o no la gestión de David Vallaco, tenemos que darle un tiempo, pero queremos saber hacia atrás, ¿qué fue lo que determinó que sea esa persona la que ocupe el lugar de Javier Capaldi, que es un lugar bastante difícil de igualar? ¿Por qué decidieron que David era la persona que más se asemejaba o que podía llegar a seguir los pasos, a mejorar los pasos de Javier Capaldi? Bueno, digamos que Javier tuvo contactos, los primeros contactos los tuvo el propio Javier, conté también con la consulta que ha realizado algunos otros referentes y amigos de Ferré, y finalmente cuando David ya había adoptado la resolución, o estaba ya por adoptar la resolución y aceptar el desafío. Me reuní con él, estuve como tres horas reunido con él, charlando un poquito con él para conocer un poco su postura y bueno, digamos que le doy un voto de confianza a David y obviamente va a contar con el acompañamiento inicial de Javier y además con una particularidad que Ferré tiene un equipo de trabajo muy bueno y no va a ser difícil reorganizarlo. O que se adapten. o que se adapten o que continúe funcionando como en la cualidad. Así que mi voto de confianza es para David. Bueno, que... La plaza de Ferré donde estás próximo a realizar este proyecto que se está analizando para poner a nuevo, revalorizarlo por completo, la última plaza que faltaba completar para la traza de nuevos espacios urbanos en General Arenales. Exactamente, Marina. Bien vos lo decís. Yo ya lo había adelantado ya prácticamente al inicio de gestión. La única plaza que nos falta intervenir es la de Ferré. Así que vamos a ir ahora por la remodelación y puesta en valor, remodelación integral y puesta en valor de la plaza central de Ferré. Ferré se lo merece. Y en el curso de la semana próxima lo voy a estar recorriendo con los técnicos del área, con los arquitectos, en este caso con una arquitecta, porque vamos a echar ya a andar el proyecto para que luego podáis cristalizarlo con el financiamiento correspondiente y por supuesto el control y la ejecución de la obra. Bien, más el jardín de infantes. Más el jardín de infantes, que estamos allí en el tramo final, en la posibilidad no de construirlo, sino de comprar. Sí está por supuesto la resolución tomada de que Ferré va a tener un jardín maternal de propiedad municipal. Vamos a dejar de alquilar un local y queremos que el local, el inmueble sea nuestro. Existe ahora la posibilidad cierta, en vez de construir uno, poder comprar. Y una vez que sea de titularidad municipal se le pueden realizar todas las mejoras correspondientes para optimizarlo, pero sí también vamos por el jardín maternal de Ferré que tan buen servicio le presta. Bien, perfecto. Y si tenemos que hablar acerca de las particularidades de todas las localidades, tenemos a la Angelita que hace rato que está esperando obras y ya anunciaste ayer que va a tener dos cuadras, de asfalto, además del trabajo de cordón puneta que está próximo a realizarse, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en realidad, esto lo he comentado ayer, pero esto ya está charlado con los vecinos de la Angelita de hace unos cuantos meses atrás que tuve la oportunidad de reunirme con ellos. El equipo de obras públicas encargado de cordón puneta y consolidación de calles en este momento se encuentra en la parte final de una gran labor, de una gran tarea que estamos realizando en el barrio Estación de Ascensión. Digo gran labor, gran tarea, porque creo que es un antes y un después en la historia del barrio. Estamos cambiándole radicalmente la cara al barrio y estamos haciendo quizás la obra más importante en la historia del barrio Estación. Eso, unido a que hace un año aproximadamente se lo dotó de iluminación pública LED, realmente estamos haciendo un gran trabajo allí en el barrio Estación de Ascensión. Lo que te quería decir es que este equipo apenas culmine, se va a la Angelita y vamos con un cordón punético y consolidado de calles en la localidad de la Angelita. Y por supuesto, como yo le he prometido a los vecinos de la Angelita, les pedí un poquitito de paciencia, que me tengan un poquito de paciencia, y que me esperen un poquito, pero antes de diciembre del año próximo, o sea, antes de la finalización de mi gestión, la Angelita va a tener por lo menos dos cuadras de asfalto continuando las cuadras de asfalto que ella tiene. Vos me decís finalización de la gestión y yo me meto en cámara porque la frecuencia jodida quiere ser candidata a la gente de la Angelita. No, 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 no puedo contestar de esto porque la luz de los acontecimientos, la luz de lo que nos pasa día a día en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestro país, hablar de las próximas elecciones es hablar de un futuro casi, casi inalcanzado. Hablemos de hoy, hablemos de la gestión. Mi función, la función que me ha asignado la ley, culmina el 10 de diciembre del año próximo. Pensar para el año próximo es pensar a muy larguísimo tiempo. Prefiero ir paso a paso y estar pensando en la gestión, que es en definitiva lo que yo voy a dejar cuando me repiten. Gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Desde la localidad de Arriveño, cerrando este día, está la señora María León, que va a disargar de la cámara, la mamá, la gente ha gestionado con todo este sorteo del día de hoy. Algunos de los beneficios, los beneficios, los beneficios, las casas que se repartieron en la localidad de Arriveño. Desde aquí les informó Marina Brulla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!